Están a las afueras de las redes de América, por favor, que entren, a ellos se los vamos en pantalla. Tengo aquí, tengo aquí, doctor, al recién designado presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara. Disculpa, doctor, el Pachá quería felicitarte públicamente a través del programa Pega Digana con el Pachá. Felicidades, Guido, Emilio Ángel, el Pachá, Jairo Ortiz, te saludamos. Felicidades, hermano, yo sé que tú vas a historia, porque donde tú vas, tú pones la casa en orden, Guido. Bendición, hermano, te escuchamos el país y tu casa, Telerradio América, Dolby García, y ya se encontraba a las siete. Lo único que Pablo Uribe siempre te va a dar razón. Muy bueno, Guido, excelente, Guido. Un abrazo, cuídese, placer de siempre, cariño, y es lo que le pueda servir con muchísimo gusto. Bueno, Guido, recibiste la sorpresa de la información en pleno aire, la Z101. Se había comentado bastante, me gustó que hiciste un llamado, que tu equipo, porque hay un equipo que te respalde y que sacó casi cincuenta mil votos. Ese liderazgo tuyo, Guido, viene de la mano de tu madre, de tu padre Moreno. Estamos muy orgullosos de ti. Yo sé que tú lo vas a hacer bien, donde quiera que tú lo vas a hacer bien, Guido. Gracias, gracias, con la ayuda de ustedes. Pienso que eso es importante y garantizar a la gente que la tecnología tiene que ser accesible a todos los ciudadanos. Eso es importante. Como lo, Guido, estamos entregando más de tres mil mochilas y mascotas a los niños de la mano del tacadizo empresario Antonio Carbone. Emilio Ángel, te saluda. Guido, espera, Emilio Ángel, ¿cómo te sientes? ¿Se siente bien, hermano? Bien, bien. Mira, un hijo... Es que sí, yo somos amigos hace 500 años. Un hijo de Maximiliano Gómez el Moreno y de Carmen Mazara no puede fallar. Tiene un compromiso con tu historia y tu tabla axiológica. Transforma el Indotel para que se divida antes y después de Guido Gómez el Moreno. Apuérdate, Guido. Con Dios, gracias, muchísimas gracias. Y repito, le pueda servir con mucha utilidad. Y es un ejemplo de un funcionario que solamente tiene tres días de designado y toma la llamada. Es algo para que el pueblo dominicano sepa que al doctor Guido de Mazara un cargo no se le sube a la cabeza. Ah, no, Guido, si tiene que decirte tres manos, te lo dice de frente, Guido. Guido, ¿cómo se corte? No, pero es que un decreto no va a cambiar de personalidad. No, 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 no. Yo soy de ti y acababa, ya se ha dicho. Gracias, hermano. Gracias, Guido de Mazara. Gracias de corazón temprano.